¿Vale? Escúchame. La madre de Ceredeo fue de Jesucristo y le dijo, ordena que un hijo mío esté a tu diestra y el otro a tu izquierda. ¿Vale? ¿Eh? ¿Y qué respondió Jesucristo? Que a los que están a su derecha van bien, van bien. Pero a los que están a su diestra van a ir presos, pero se los carga. Se los carga. Estamos ready to back now. Yeah. Como Piri nunca vas a verme back down. Vengo de los tiempos de Duncan. Te pegan una guaya y te hacen palmas las pampas, bro. Tomía más cuando esnifaba beneficios. Paraba y dar la bamba necesito sitio. Si estoy en tu cuarto regalo vistas al mar. No has visto ni un cuarto de la mitad. What up? Mirando dinero. Me siento obsceno. Como pilas de perico. Voluntad de acero. Metal besado. En la nave curran el fresado. El sobresueldo prensado. Le dije bien pensado. Boxeo shadows. Never call me home. Tú me observas desde el glory hole. No es mi homie, bro. Suena Black Sinov y mientras humo con el móvil. Wow. Wow. The same story, bro. Son Street Coats. Niños con el G-Code. Mi fe es ciega después de todo lo que he visto. Me ofrecieron la luz como si fuera listo. Y me pusieron la cruz como si fuera Cristo. Cuando tengo chito todo es más bonito. Me cambió la cara y bajó el tonito. Se acabó la tinta, lo dejé escrito. Se acabó la guerra, pero siguen los tiros, cabrón. Criminology como Terminology. El primero del barrio trayendo Moby Dick. Náufrago espacial. Teniente Ripley. Punta de cuchara y me he sacado el triple. Estoy marcado como el corner. Hacerme rico o este mes sin comer. Give me my problems. No los puedo resolver, pero si vienen con pasta me los tendré que comer. Yeah, yeah. Ya no vemos el rainbow. They gotta lay low. Disparan y no es paintball. You gotta say so. Tirando lento. Si estás broke, no tienes argumentos. Bro, siguen soñando con el draft. Están viejos. Yo soy agente libre y tú encubiertos. Escribo y no hace falta que yo esté sufriendo. Media vida escupiendo. Son Street Coast. Niños con el G-Code. Mi fe es ciega después de todo lo que he visto. Me ofrecieron la luz como si fuera listo. Y me pusieron la cruz como si fuera Cristo. Cuando tengo chito, todo es más bonito. Me cambió la cara y bajó el tonito. Se acabó la tinta, lo dejé escrito. Se acabó la guerra, pero siguen los tiros, cabrón. Un salto va a malas y se los carga a todos. A todos se los carga. ¿Vale? Aunque iré preso, él mismo si voy preso. Párgame vuestros muertos, que no sabéis quién fui yo. Hay vuestros muertos que me estoy guantando muchas cosas. Hay vuestros muertos que me caen. ¡Fuck! Toda la cara a malos muertos.